hola buenos días bienvenido nuevamente a su canal favorito el salvador mejorando vida venimos a esta obra con este nuevo reportaje con esta gigantesca vaca chota que en este momento estamos aquí enfocando tiene una obra bien grande miren esta que preciosura de vaca miren esta encaladura aquí tiene esa ternerita que tienen aquí echadas en este momento para esa gente que le gusta el ganado preciosa de buen semblante de buen parecer de buena casta aquí miren así está esta vaca chota que en este momento estamos el ganado de las vacas que trae siempre doña carmen es el ganado que siempre trae este fue el ganado doña carmen cuánto está pidiendo por la chota bueno mi gente este es el ganado aquí los encontramos siempre con doña carmen este es el ganado que ella trae dice que por esta vaca chota está pidiendo 12 pesos 1.200 dólares americanos 1.200 dólares americanos ese es el precio aunque lo compre con bitcoin dice que bitcoin no 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 recibe todavía dice pero ya va a ver ya va a ver este y hay lugares que ya se está ya lo están como se llama ya lo han puesto en obra así es de que dice que le está recibiendo contante y sonante el dinero americano pero miren esas hermosas vacas vamos a ver si podemos mirar el ternero que tiene esta esa vaca chota que está está allí que tiene la vaca 12 pesos miren miren esta va a quitar sarda miren esa cría que tiene ahí así está así está mi gente miren 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 Estas vacas y este ganado Así podemos mirar y observar Miren esa hermosa ternera que tiene Esa vaca chota que está pidiendo 12 pesos 1.200 dólares americanos La oreja igualita que Están iguales Miren esta como que no va a tener cabo Porque no tiene ni el fuego Pero no, pero así está Miren esta hermosa ternera que estamos en este momento Enfocando Miren 1.200 dólares Americanos Miren 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 así es como a esta hora tenemos siempre buscando y ocupando miren la uva que tiene esta vaca así están mi gente, así están este hermoso ganado este hermoso ganado este hermoso ganado que estamos Ligre, buenos días este es el ganado que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones de Ligre, aquí San Miguel ahí estamos viendo su ternerita ahí estamos viendo su ternerita que tiene ¿cuánto está pidiendo? 12 9 bueno mi gente miren 9 pesos 900 dólares americano es el precio de esta de esta vaca ustedes que andan preguntando por los precios miren esta vaca ya está encriada bien cuidada se ve bien sana no se le miran ni garrapatas mi gente y está bien cuidada dice que está pidiendo la cantidad de 9 pesos dice mi amigo 900 dólares americano es lo que él está pidiendo por esta por esta bonita vaca así es como nosotros venimos siempre buscando buscando todo todo lo bueno que llega todos los días de Tiango aquí a las instalaciones y al Tiango aquí en el tránsito San Miguel El Salvador Centroamérica en nuestro querido pulgarcito desde donde podemos encontrar y mirar todo este bonito ganado siempre la calidad siempre lo mejor siempre todo lo elegante así es como andamos reportándoles siempre lo mejor siempre lo elegante así es como ahí está ahora venimos haciéndole siempre la invitación para que se suscriban a su canal favorito El Salvador Mejorando Vidas a la gente que está suscrita le damos la gracia a los que se van a suscribirse le damos la bienvenida a su canal su canal de confianza donde siempre van a estar los precios donde siempre tratamos con seriedad a la gente le damos el respeto que se necesita se requiere para todos los vendedores compradores y todo por eso mi gente es su canal confiable la fuente confiable para cada uno de ustedes para que puedan mirar los precios y puedan ustedes estar enterados de como viene caminando todo lo que es la ganadería gracias a todos y que Dios me los bendiga me los bendiga y que Dios me los bendiga